Aquí vamos a ver como es la tinta regada por dentro de una pantalla y ahí está, se lo voy a mostrar eso que se ve que es como tinta regada es un simple aceite que trae aquí la pantalla y eso es todo no es nada más bueno, así lo vemos pero no es como tal, por ejemplo aquí en el dedo yo traigo se alcanza a ver ya como brillosito pero no es como tal tinta, miren ahí se alcanza a ver mi dedo pero no es tinta como tal, es como si fuera un aceite pero obviamente cumple su función y hace su trabajo tal cual pero ese ya es un nivel más avanzado saludos a todos